Justo cuando paré el video, vean, 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 vean ¿Qué rollo? Ey, levántame las manos, güey, levántame las manos rápido Levántame las manos, cabrón Cinco, cuatro, tres Hiciste hon, güey, te vi, güey, hiciste hon, güey No, valiste verga, mijo, güey Cámara papi, si ya te la zapa, que te la paga Carteras, celulares, cadenas, cosas de valor Todo lo que brille y deje de brillar es bueno Así que cámara papi, es el culo de la vida, es el culo de la vida, papi A huevo, miren, uh, llavecita, pa, uh, baby ¿Qué onda, amigos? Al cien o qué? No me acordaba que mi compa había dejado esta madre aquí, güey Así que Hay que entrar, arraviar Creo que podemos entrar así directamente, a ver si no tienen una sentry A huevo, güey Ahí está, era Ey, mijo, levántame las manos, güey Levántame las manos, güey, primer aviso, güey Segundo aviso, güey, levántame las manos Levanta las manos ¡Hala, verga! ¡Auuu! ¡Me va a chingar, güey! ¡No! Eso pasa cuando te confías, eh Nunca se confían, güey Me iba a chingar un random, güey, no mames ¡Uy, verga! ¡Uy, verga! Va a abrir, va a abrir, va a abrir ¡Huevo, mijo! Mira nomás, güey, ve nomás, güey Me llevo esto Nunca dejen abierto, eh, pero Yo me confío mucho, neta Aquí está vigilando Mira, barros de gris, se me han robado Estas cabrónes Bueno, más esta era la idea, güey No te confías, no te confías Si me confío, me voy a morir ahorita, güey Ya debería estar aquí porque tiene... ¡Ay, ya lo voy! Nombremos Oye Oye Nada, ¿qué quieres? No, no tengo nada ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué tierno! ¡Ay, no es tierno! ¡Y nunca lo ha hecho! Dice Ok, ya me voy, pues Eli Oye, haz la corona Dime ¿Qué te parece si ya nos dejas andar viniendo? Ya nos rayaste todo, ya no sabemos nada Ya voy amigos porque este morro ya me dio media cosa Si, métalo, métalo, métalo ¿Dónde está güey? ¿Dónde está? Ah, ya lo vi güey Manda, 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 manda Le fallé güey, vale verga Ahí está el otro güey, arriba ¡A verga, a verga, a verga! ¡No me van a matar! ¡Puta güey! ¿Ya lo mataste? Tengo más güey Ahora sí hijos de su perra madre Nos confiamos güey, gira un C4 y de tal, de tal no estoy Tengo otro, tengo otro Rocket güey, se la peló Hay que destruir ese loot güey, ponle el C4 Dale güey, dale, dale Gira nomás güey, todo lo que había ¿No se rompió? ¿Ya no tienes otra? No, no, no tengo dos No, si estás por romper, trae tu culero, culero Dejo de ir por más C4 güey No es otra vez Quídate, Sendor ¡Más de verdad! ¡Faj! ¡Muchas de un bike! ¡No mames, aquí hay más granadas! ¡Me cojo, mio! ¡Tierga, no tiene balas, cabrón! ¿No? Yo tengo, a... ¿Ya? ¿Ya? Sí, lo puedo hacer, lo mejor es que pueda Nada, ¿eh? Ahora el otro, el otro F***, conmigo No más No más, mi Dios